Bienvenidos. Continuando con este tema o estos tópicos, vamos a conversar sobre lo que normalmente nos encontramos ya sea en las residencias, en las empresas, en las fábricas, lo que son los breakers. Aquí en Ecuador se le conoce como breaker. Va a depender del país que toma diferentes nombres. Esto es importante porque muchas veces nosotros tenemos que instalar o saber qué tipo de breakers hay, cómo funcionan los breakers y cómo puedo utilizarlos de una forma correcta para proteger tanto los equipos como la vida humana. Entonces, el objetivo general es identificar los diferentes tipos de disyuntores o breakers como su instalación y conexión. Objetivo específico, cómo diagramar tanto una fase, dos fases o tres fases. Los temas que vamos a ver en este pequeño video es nombres del dispositivo en diferentes países, porque esto, como decir, tienes una computadora y tú sabes que se llama tarjeta madre, motherboard, tarjeta base, diferentes nombres que lo ponen en diferentes países. Entonces, ¿dónde se lo puede colocar? Nosotros le vemos que es una caja de breakers que se llama en Ecuador o una caja de poder, lo puedes poner en un riel, tipos de disyuntores y simbología. Esto es importante porque tú cuando tengas un diagrama, tú puedes identificar ya sea con letras o con símbolos, lo que es el relé térmico, para qué sirve y los diagramas de las conexiones de disyuntor, un disyuntor de un polo con un diferencial bipolar, un disyuntor de dos polos y un diferencial bipolar. Bueno, primero, uno que no es ingeniero eléctrico, pero debe de tener conocimientos generales. Cuando veamos, este símbolo significa que es corriente continua y lo podemos encontrar como CC o DC. El símbolo de acá lo podemos encontrar en el multímetro, en algunos componentes electrónicos, eléctricos, va a ser corriente alterna o corriente AC. Entonces, cuando es A, tú lo puedes identificar que es alterna y cuando es C, es continua. Dependiendo del país a nivel mundial, tiene diferentes términos los breakers que llamamos en Ecuador. En Argentina, disyuntor. En España, disyuntor automático. Chile, automático. Colombia, taco o breaker. México, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, lo llamamos pastilla o breaker. Y Guatemala, flipón. ¿Qué es el objetivo de un breaker? Siempre nosotros vemos en las cajas unos breakers. La idea es interrumpir o abrir el circuito cuando exista algún tipo de anomalía o algún tipo de error. Entonces, los breakers los podemos, de un solo polo, un solo polo significa de una sola fase, de un solo servicio, lo podemos colocar en un riel, ¿verdad? O lo podemos colocar dentro de una caja o la caja con el riel. A esto se le llama breaker sobrepuesto. Significa que tú ya tienes llena la caja de alimentación o la caja de poder y necesitas colocar un breaker. Lo puedes poner a un lado como un sobrepuesto. Aquí tienes un circuito de breaker de un panel. Estos son los breakers que van en el panel. Estos son sobrepuestos. Esto es lo que van en la caja o en el panel. Los disyuntores o breakers lo podemos encontrar diferencial, relé térmico o disyuntores. El diferencial, en pocas palabras, la idea es que te sale de la vida. Lo que hace el diferencial marca la diferencia entre la entrada y la salida. Si encuentra una diferencia en lo que hace el flujo, mide, si hay una diferencia, por más mínima que sea, el salta. ¿Qué quiere decir? Que si una persona está bañándose con la ducha eléctrica y le coge la corriente, lo que pasa es que salta o desconecta toda la parte eléctrica. A eso se le conoce como diferencial o es el salvavidas. Simplemente el diferencial va a ingresar fase neutro. Si él encuentra una diferencia entre la entrada y la salida, él va a saltar. Podemos encontrar el diferencial bipolar que lo vas a identificar dentro de los diagramas con la letra F. F del bipolar diferencial F y este es el diagrama. Este es entrada 1, línea 1, línea 2 y tenemos la F con lo que baja diferencial. Este tenemos, es un, llamémosle breaker bipolar diferencial, ¿no verdad? Porque tiene dos polos y su objetivo es que va a calcular la entrada y la salida y va a saltar. Ya vimos que esta onda, que es lo que significa corriente alterna. También tenemos los más grandecitos que son tetrapolar, también con la letra F. Esta es la simbología que va a manejar. Esta es la letra y esto es en imagen. Aquí tenemos la simbología que es lo que te está indicando, que es un diferencial tetrapolar con tres servicios. Fíjense aquí que es importante que en el tetrapolar la primera es neutro. Aquí te dice que es neutro, línea 1, línea 2 y línea 3. Tienes que darte cuenta que la posición 1, 2 es para neutro, 3 y 4 van líneas sucesivamente. Entonces ya sabemos que existe un breaker llamado diferencial, que es para salvar vidas. Cuando hay una diferencia entre la entrada y la salida del neutro, la fase y el neutro, él salta. O cierra, o abre el circuito, viene a ser. El relé térmico, que también se identifica con F, es aquel que nos va a controlar cuando hay una sobrecarga de temperatura, sobrecarga de fuerzas, etc. Esto se utiliza principalmente en los motores. Cuando se sobrecalienta el motor, salta el relé. Cuando tiene mucha falta de amperaje, salta el relé. Aquí tenemos la nomenclatura, el dibujito, como lo vamos a identificar. El disyuntor unipolar, que es Q. El disyuntor ya sabemos que es un breaker de un solo servicio, cuya letra es la letra Q, y va a tener una sola línea que va a poder ingresar. Va a ingresar una línea, puede ser bipolar, también tenemos tripolar, significa que puede entrar tres líneas, y también es la línea 1, línea 2, línea 3, y se identifica con el símbolo la Q. Bien, entonces, si nosotros, haciendo un pequeño resumen, tenemos estos símbolos, ya sabemos, ¿qué significa la F? ¿Qué significa la F, la Q? Ya sabemos que la F nos indicaba que era un breaker o un disyuntor diferencial por la F, ¿verdad? Y el otro era de un solo servicio, esta era de tres servicios, con la letra Q, y aquí tenemos la F, que es el relé. Entonces, tenemos diferencial bipolar, diferencial tripolar, térmico, y tenemos unipolar, disyuntor de un solo servicio. Esto se puede decir, en pocas palabras, que no son inteligentes. Lo único que hace es que si hay un cortocircuito, el salta, pero no realiza ninguna comparación entre la entrada y la salida. El que te hace la comparación entre la entrada y la salida, es el diferencial. Aquí tenemos la conexión, tenemos un breaker, en este caso, que viene a ser el unipolar, y tenemos, vamos a detener aquí, el segundo componente. Entonces, yo mando línea, y me ingresa, es al diferencial y sale. Como no tengo otro breaker, como no tengo más otro breaker, yo lo voy a colocar directamente al diferencial y salir. Fíjense que el neutro va a la más a la izquierda. Si dispongo ahora de un breaker de dos polos bipolar, y tengo un diferencial también de dos polos, me va a ingresar la línea, me va a ingresar en L1, que es la línea 1, que tenemos neutro, y me ingresa el neutro y sale. Tengo que tomar en cuenta, es la nomenclatura y el orden donde están. Si tenemos 3 y 3, tenemos, es un tripolar, un breaker tripolar y tenemos un diferencial tripolar. El neutro, yo lo voy a colocar directamente como en la primera parte, como en el primer dibujo, de una forma directa, al diferencial para que salga. Y tengo una máquina que utiliza 3 fases. Yo le puedo colocar el breaker o el disyuntor de 3 servicios, línea 1, línea 2, línea 3, le pongo línea 1, línea 2, línea 3 y sale. Bueno, espero que te haya gustado. Yo tampoco no entendía bien, pero he estado investigando cómo puede o cómo funciona. Bueno, me despido y saludos.